Vamos a más lindas noticias. Así es, en este caso, en este marco de la pandemia, más llegadas de vacunas. Claro, ayer llegaron un montón, llegaron de AstraZeneca un millón trescientos mil pico y llegaron setecientas mil un poco más de Sinopharm, ¿no? Así es, Marcelo, que ya están llegando turnos para la segunda dosis entre 30 y 40 años, personas. Claro, los que tienen Sinopharm, toda esa gente ya está llegando. Qué rápido, porque esa gente no hace ni un mes que vacunaron, no hace un mes que vacunaron. Un mes, un mes justo. ¿Un mes? ¿Un mes justo? Un mes justo. Qué lindo, qué bueno, porque tenemos que llegar con las dos vacunas, por lo menos a septiembre. Se animarse para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos que eso va a solucionar un montón. Que no vemos una tercera hora. Y prepárense, los que no se vacunaron, como dice Macron, los que se tienen que quedar adentro ahora son ustedes. Nosotros vamos a salir, los vacunados vamos a salir y los que no se vacunan se deberán quedar adentro. Así de simple es, porque esto es entre todos. Si el que no se quiere vacunar, bueno, se tendrá que seguir en su casa. Nosotros salimos a divertirnos y a vivir la nueva normalidad. Así es. Vemos la conferencia de prensa de la Ministra de Salud de la Nación, Bisotti, con estas más llegadas de vacunas. Así es, lo vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegando en el vuelo de Aerolíneas Argentina, que está trayendo otras 768.000 dosis de Sinopharm. Estamos con las vacunas que llegaron hoy, más de 1.300.000 dosis, superando los 38 millones de dosis. Y con los tres vuelos que van a llegar esta semana, Argentina va a llegar a las 40 millones de dosis en territorio argentino para distribuirse, aplicarse, seguir iniciando esquemas de vacunación y seguir completando los esquemas de vacunación. También contarles como algo importante es que, como está estipulado en el decreto de necesidad de urgencia, me hice una PCR antes de embarcar. Ahora me voy a dirigir a hacer el antígeno, como también está estipulado, y no voy a hacer uso de la excepción. Voy a hacer un aislamiento por lo menos 7 días desde la PCR negativa, que fue el sábado. No tengo ningún síntoma, he estado en contacto con personas que están vacunadas y con todos los cuidados, así que el riesgo es bajo. Pero por supuesto no voy a hacer uso de la excepción, voy a hacer el aislamiento y me voy a hacer una PCR antes de levantar ese aislamiento, por lo menos 7 días después de haber realizado la PCR. Estamos con un trabajo enorme en relación al avance de la vacunación en Argentina. Tenemos más del 65%, casi el 67% de las personas mayores de 20 años que han iniciado su esquema de vacunación. Y cuando uno lo ve en mayores de 50 años, ese porcentaje supera el 85%, es realmente un avance muy grande. Y en relación a la segunda dosis, las personas mayores de 60 años están superando el 45% de segundas dosis. Así que trabajando muy fuerte para seguir avanzando en ese sentido. Hemos recibido el viernes, también con un esfuerzo enorme, y quiero realmente destacar el trabajo que está haciendo Aerolíneas Argentina. Se ha cambiado la programación que iba a ir a China, estuvieron en Memphis dos aviones casi en forma simultánea. Trajeron la donación más grande de Estados Unidos para Latinoamérica, 3.5 millones de dosis de la empresa Moderna, donadas por Estados Unidos. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con las jurisdicciones, con el Consejo Federal de Salud, para definir el uso de esas vacunas, el trabajo que se está realizando, como siempre, con evidencia científica y con consenso federal. Y, por supuesto, avanzando con el resto de las estrategias. Con la séptima semana consecutiva de disminución de casos, por primera vez la semana pasada, estamos más abajo en las personas internadas en terapia intensiva, que el pico de la primera ola. Así que, el trabajo de vacunar, vacunar y vacunar, iniciar y completar esquemas, junto con la importancia de los cuidados para minimizar la posibilidad de la transmisión, con la importancia que significa seguir disminuyendo los casos lo más rápido posible, y, por supuesto, con los cuidados para disminuir las posibilidades del ingreso de alguna variante de preocupación que pueda complicar el avance. Llegaron la semana pasada 550.000 dosis de Sputnik V, segundo componente. Tenemos más de 800.000, casi un millón de dosis, que ya están formuladas en Argentina y se están en el control de calidad para su liberación. Estamos trabajando para que esta semana sigan llegando vacunas Sputnik V, segundo componente. Y siempre, entre una dosis y otra, hay que esperar al menos 8 semanas. Así que ese aumento de las segundas dosis se va a ir viendo progresivamente y esperamos que la parte de la población que está esperando el segundo componente de Sputnik V lo pueda recibir lo antes posible, en función de este trabajo que estamos haciendo, que esperamos que durante este mes se pueda empezar a recibir ya en forma sostenida. Argentina firma el contrato con los laboratorios globales, con AstraZeneca Global en el Reino Unido. Hemos tenido contacto con el vicepresidente de AstraZeneca y le hemos planteado, por supuesto, la importancia de fortalecer el cumplimiento del contrato, las opciones y las estrategias para poder intentar recibir más dosis. Entonces, es claro que lo que le pasa a AstraZeneca es lo que le pasa a la mayoría de los laboratorios, que no es que tienen dosis y no las dan, sino que están trabajando para escalar la producción y distribuyen inmediatamente las vacunas que se van aprobando el control de calidad. Le volvimos a transmitir que Argentina tiene disponibilidad de formular las vacunas, además de producir la sustancia activa. Y, por supuesto, ellos tienen ya 26 centros, sitios, digamos, donde se produce la sustancia activa y se formula. Entonces, el rol más importante que tendría eso sería si el cuello de botella es la formulación. Llegaron la semana pasada 550.000 dosis de Sputnik V segundo componente. Tenemos más de 800.000, casi un millón de dosis que ya están formuladas en Argentina y se están en el control de calidad para su liberación. Estamos trabajando para que esta semana sigan llegando vacunas Sputnik V segundo componente y siempre, entre una dosis y otra, hay que esperar al menos 8 semanas. Así que ese aumento de las segundas dosis se va a ir viendo progresivamente y esperamos que la parte de la población que está esperando el segundo componente de Sputnik V lo pueda recibir lo antes posible en función de este trabajo que estamos haciendo que esperamos que durante este mes se pueda empezar a recibir ya en forma sostenida. Se ha visto que Francia ha tomado algunas medidas, que Estados Unidos está preocupado también porque no han podido alcanzar todavía el esquema completo en más del 50% de la población, por supuesto, habiendo accedido en manera muy favorecida al número de vacunas. En Argentina no estamos en esa instancia, en Argentina es justo al revés, Latinoamérica confía en las vacunas y en Argentina todas las vacunas son obligatorias, las de calendario y esta es voluntaria y hasta ahora el flujo de personas que se siguen anotando en los registros provinciales a medida que se van abriendo las edades es todavía muy alto y el análisis que se va a hacer es una vez que esa situación no sea como de tanta demanda, en función de ver qué coberturas hay y cuál es la situación vamos a trabajar en ese sentido, pero la situación de lo que es Francia, de lo que es Estados Unidos es totalmente diferente en este contexto a la de Argentina y ahora el foco es poder dar respuesta a esa demanda de vacunación con primera dosis, poder completar los esquemas de vacunación, focalizarnos bien en eso y luego ver, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años que ya tienen casi 90% de cobertura con la primera dosis, cómo hacer. Primero, para ir a buscarlos porque puede ser que no se hayan podido anotar, que no hayan podido ir al turno y segundo, para ofrecerles información que generalmente es la estrategia para que ya decidan vacunarse y no haga falta alguna otra medida. Bien, ahí veíamos a la Ministra Bisotti. Hablando en general, ¿no? La situación general de las vacunas, la verdad que va avanzando, Marcelo. Están llegando a full, Sofía, están llegando a full. Ya estamos conociendo gente que les ha llegado la situación, gente que se vacunó hace un mes. Un mes, ¿no? Para la segunda dosis. Con Sinopharm, las AstraZeneca no tanto. Ya van a llegar, a no asustarse, ya van a llegar. Y ya van a llegar las Sputnik. Ya acá en Carlos Paz pusieron Sputnik el fin de semana, las segundas dosis, van llegando de a poco, pero van llegando. Así que no se asusten. No se asusten que va a haber para todos. Y cuidado también con lo que ven o leen, porque no tienen vencimiento las primeras dosis. No, tal cual. Destaquemos esa información también. Hay muchas falsas noticias, así que no hay vencimiento. Y a vacunarse, que eso es lo más importante, a vacunarse. Y prepárense porque vamos a empezar a vivir una nueva normalidad donde los no vacunados no van a poder ingresar a un montón de lugares. Ojo que, por ejemplo, en Buenos Aires hay lugares, se va a habilitar ahora, o sea, Buenos Aires va a habilitar lugares especiales dentro de los bares para vacunados. Así es. Para vacunados. Usted está vacunado, perfecto, a esta zona. Claro. Más libertades para los vacunados. Para los no vacunados, afuera. O algunos no van a entrar. Algunos no van a entrar. Prepárense porque se viene claro. No vas a poder ir al cine, no vas a poder ir al teatro, no vas a poder... Es más, a lo mejor viajar entre provincias a prepararse porque también va a poder pasar eso. Porque ahora hay que cuidarse a full. Europa ya lo está haciendo. Y hay lugares en Buenos Aires, hay ciudades en Buenos Aires que también lo están haciendo. No puedes ir al teatro, al cine, a la cancha, a un montón de lugares. Y algunas empresas privadas les están exigiendo a sus empleados que estén vacunados. Si no están vacunados, directamente tienen chance de directamente... Que no les van a pagar el sueldo. Claro, claro. No les van a pagar el sueldo. Los van a licenciar sin goce de sueldo. Bueno, Marce, vamos a la primera pausa de la información. Así es, Sofía, usted ha estado vacunada, ¿no? Sí. Ah, bueno. Porque si no, no las... También de... Presente la renuncia. No la dejamos entrar más a ningún lado, Sofía. Estamos vacunados. Estamos esperando la segunda. Muy bien. Ahí venimos, no se vayan.